¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy día les traigo un mini tutorial de cejas y esta vez fue porque me habían pedido también que les hagan nuevamente mis cejas como las he hecho últimamente y eso y eso y como justo recibí unas pomadas de un splash quiero hacerles una... aparte de que voy a hacer mi ceja como que dos videos en uno, les voy a hacer la reseña y también voy a hacer mi ceja pero esta vez vamos a probar este producto no llevo nada de maquillaje, ni una gota de maquillaje, me ven así al natural así que, bueno, yo comenzando mi ceja lo que hago es utilizar estas navajitas algunas utilizan pinza pero yo en mi caso utilizo esta de acá se me hace mejor porque aparte no me hincha o sea, cuando utilizo las pinzas a veces me pasa de que me jalo, me jalo mucho y luego después se pone mi rojo, se hincha y bueno, pues no me gusta pasar por ese sacrificio haciéndolo así, así que yo ya llevo bastante ya un tiempito utilizando lo que son estas navajitas para mí se me hace más práctico hacerlo de esta manera bueno, ya que tenemos esto yo tengo la piel bien grasa en toda esta zona o sea, casi todo esto de acá tengo yo la piel casi grasa prácticamente soy más grasa que piel seca así que, bueno, comenzamos yo voy a utilizar el dark brown y el chocolate vamos a ver cuál de los dos porque quiero ver el dark brown porque yo normalmente ahorita el que estoy utilizando es de Lure es el dark brown el potecito de la pomada de ceja de la de Splash es así, miren, es súper bonita parece una esfera parece una esfera, a mí me gustó me gustó ese detalle porque viene así en marrón viene una tapita de jebecito que, bueno, es lo que protege el producto y también viene con esta brocha también para hacer la ceja así que yo utilizo algunas cositas que yo les voy a enseñar que son mis favoritas y que no las cambio por nada del mundo y estaba pensando que para la convivencia de Perú voy a estar sorteando una de mis cositas favoritas de ceja así que, bueno, comenzamos bueno, por lo que veo la textura es suave ay Dios, me parece que agarra bien poquito recién que veo, miren es bien cremosa es bien, bien, bien cremosa yo cuando siempre empiezo mi ceja yo la verdad comienzo siempre desde aquí abajo siempre, la mayoría de veces, casi toda la vida desde que hago mis cejas claro, comienzo siempre desde acá así que yo voy a estar haciendo un acercamiento para que ustedes puedan ver mejor y yo les pueda explicar mejor cómo es que la hago yo ok, ahí está bien voy a agarrar mi espejo para poder guiarme y para yo poder hacer mi ceja y mientras les voy explicando bueno, yo voy agarrando bueno, yo tengo acá una huellita de mi piercing que yo, bueno, de adolescente me hice y vamos a comenzar más o menos desde aquí abajo bueno, yo siempre comienzo desde esta parte más o menos de por aquí y más o menos termino mi ceja siempre en este ángulo más o menos desde la nariz desde la nariz más o menos más o menos que la termino por aquí por acá más o menos por ahí yo mi ceja sí la hago un poquito larga dependiendo también pero cuando hago mis tutoriales siempre la hago un poquitito más como que dramática y la parte alta bueno, es por acá donde yo más o menos por ahí, ¿no? entonces más o menos con estos tres puntitos más o menos yo me guío o más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo es que yo hago mi ceja vamos a comenzar por esta parte recién que voy a probar yo este producto de ellos primero comienzo siempre con poco producto para no ir así de porrazo y así como que ¡plah! así de frente a bastante cantidad vamos todavía como no sé muy bien cómo es o paso acabado entonces quiero comenzar de poco en poco yo empiezo siempre desde la parte de abajo ok lo que no me gusta de mi ceja es esto que la parte de acá es media lisa y al rey yo quiero poner siempre siempre producto siempre como que se resbala y eso es lo que me me agrada entonces vamos a más o menos hasta por aquí vamos a hacer la ceja bueno, no tan alargada si es que si es que no se puede me hago un poquito más corta pues ya que tengo más o menos la línea de abajo entonces ya más o menos me guío con la parte de arriba en la parte de acá que es prácticamente ya el centro no trato de marcarlo mucho tanto a veces cuando siempre la hago un poquito dramática pero vamos a comenzar más o menos desde acá y vamos levantando un poquito hasta llegar al punto donde nosotros lo hemos marcado y bajamos y lo juntamos con la otra bueno, ese es el proceso que yo hago para hacer mi ceja ahora en esta parte lo único que hago es rellenar con lo que sobra o bueno si es que la quieres un poquito más oscura pero yo primero trato de comenzar o sea de hacer mi ceja con esta parte vamos a quitar este pedacito aunque no se quita muy rápido ustedes pueden ver ahí no se quita mucho y vamos a quitar bajamos un poquito acá y tratamos de que termine más o menos en punta todavía no he acabado así que no me vayan a despertar todavía porque todavía no acaba y vamos este ya como y en este momento que ya estoy arrastrando el producto más hacia el centro ya no hay tanto producto en la brocha así que por eso que lo que voy a hacer es agarrar mi brochita y voy jalando de abajo hacia arriba bueno que ha salido bastante producto como recién estoy probando este producto de ellos entonces recién estoy experimentando su producto entonces voy a rellenar un poquitito acá lo que sí me estoy dando cuenta de este producto es que se seca se seca se seca se seca bueno antes de que ya se vaya a secar totalmente este este producto voy a agarrar lo que es mi 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 cepillito y lo que nosotras vamos no te preocupes si es que se te ha pasado o te has manchado no te preocupes porque para eso hay corrector bueno vamos a peinar ahora esta parte pero no lo hagas no lo vayas a apretar mucho porque esto de aquí nos va a sacar como que un poco el exceso de producto si es que se te ha pasado un poquito voy a sacar un poco de producto en esta parte acá como que se manchó un poco porque pasó mucho producto en las cejas entonces voy como que poquito como ya tengo poquitísimo el producto lo voy a ir rellenando porque algunos espacios quedan como medio manchaditos bueno ya después que tenemos ya más o menos como hago mi ceja voy a utilizar corrector estoy utilizando ahorita este corrector de NYX porque me está gustando ahorita como ven ustedes yo trato a veces de probar otros otros productos también lo voy a poner aquí en mi mano pueden ver el producto de ceja como que no se remueve está bueno voy a utilizar una brochita pequeñita que se me hace más práctico antes utilizaba una que es más ancha pero ahora utilizo esta ok ahora voy a alejar un poquito más la cámara para que ustedes puedan ver mejor mi ceja porque se ve rara ok vamos a marcarlo así en que se ve súper raro cuando haces tus cejas lógico porque está sin maquillaje nada pero pero bueno vamos a ir marcando vamos a corregir todos los errores con el corrector vamos a definir un poquito más la ceja bueno si yo hago si yo estoy haciendo el video es porque me han pedido unas chicas unas cuantas chicas en mi instagram que quería como estaba haciendo mi ceja últimamente pero yo quería esta vez hacerles una reseña entonces de este producto de 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 splash entonces bueno ya tenemos esta parte ahí ahora vamos a comenzar con la parte de arriba para la parte de arriba voy a utilizar menos producto y vamos a añadirlo aquí cualquier error que tengamos por ejemplo por alrededor lo podemos corregir ok ahora con los dedos nada más o con otra brocha que se te haga más cómodo vas a tratar de difuminar un poquito lo que es el corrector que hemos estado aplicando igual en la parte de abajo también ok este corrector a mi me gusta pero hay que tratar de sellarlo también bueno chicas ahora para sellar lo que es un poquito la parte del exterior de la ceja voy a utilizar esta paleta de Adara que es de Love in London de Adara vamos a sellar un poco lo que es este corrector y a la misma vez con esta brocha lo vamos a difuminar un poquito pero esto lo hago para sellarlo aunque también puedes utilizar también tu compacto también puedes utilizar cualquiera de los dos pero como yo si tengo más la piel grasa entonces voy a ponerle un poquito de polvo es que por eso que no me gusta mucho mi cejito no tiene mucha forma después que hago esto utilizo este mi producto favorito que es de Lure este me encanta se llama Easy Brown me encanta este de verdad es como una mascarita pero lleva este bien chiquitito y lo que hago es hacer esto hago como si tuviera pelitos y lo voy a peinar 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 así pero tienes que sacarle el exceso del producto porque como que a veces se trae bastante producto adentro pueden ver ahí que se me echó un boquitito pero bueno le vamos a quitar un poco lo que es el exceso ahí pero me encanta porque hace que como que si tuvieras pelitos entonces voy a quitarle un poco lo que es el exceso ven tiene bastante producto saca bastante producto entonces voy a quitarle un poco y vamos a hacerlo de abajo hacia arriba como si tuviéramos esos tremendos pelotes que a veces veo chicas que tienen bastantes pelitos entonces vamos a aparentar así en la ceja como si tuviéramos más pelitos ok ahora viene mi producto super favorito y super ultra favorito que es este este de acá es el eyebrow cut este de acá me encanta chicas porque a pesar que cuesta un solo dólar me encanta porque ahora queda fabuloso bueno aunque con el impuesto y todo con el cambio de dólar un dólar y poco pero miren yo les voy a enseñar a ver vamos yo lo que hago es poner es como un esmalte pero lo que hago es jalar de abajo hacia arriba entonces lo que hago yo es poner mis pelitos en orden entonces lo que hago es eso pongo todos mis pelitos así parados o sea dependiendo si está en esta parte de acá quiero que aparente como si tuviera bastante bello pelitos ahí entonces vamos a jalarlo hacia arriba entonces ya después de acá vamos a como que a jalarlo ya más así más echado vamos siguiendo la forma aunque lo que yo noto es que se seca muy rápido en lo que es la ceja yo lo hago porque aparenta bastante los pelitos como si hubiéramos un montón de pelitos en la ceja entonces eso me agrada me agrada mucho de este producto esto ya vas a sentir todo así bien mojado pero ya luego después se seca entonces así es como ven ustedes se ve como si tuviéramos se ve como si tuviéramos bastante pelo mi ceja triste y esta ceja esta otra ceja y bueno así es como está mi ceja chicas espero que a ustedes les sirva porque bueno yo quiero que ustedes lo vean más de cerca todavía falta secar por el el este bueno como ese esmalte ese fijador de ceja que tengo y bueno a mi me gusta como hago mi ceja me gusta mi ceja porque me gusta hacerlo un poquito gruesita pero otras veces creo que se me pasó la mano pero en esta como que se ve se ve mejor a mi me gusta así mi ceja y bueno como pueden ver ustedes acá aparenta como si hubiera más pelitos y también igual acá y por eso me gusta mi ceja así ahora así que espero que a ustedes les haya gustado y bueno mis chicas así es como he acabado de hacer mis cejas a mi me encantó y solamente lo voy a dejar secar un ratito y regresa y bueno chicas así es como he quedado mis cejas con la con la pomada de la splash bueno no sé que opinan ustedes pero me fascinó el resultado como quedó y bueno quiero hacer la prueba en que si es que se sale o no pero no no se sale no se sale y bueno la verdad que si me encantó me gustó como quedó el resultado están súper tiesas mis cejas miren están súper tiesas y para qué bueno no se sale me gustó miren y la verdad que si si me ha agradado este yo utilicé las que estén interesadas en su producto y eso pueden ustedes buscar este la splash en así como lo pueden buscar en internet lo pueden buscar en instagram y ahí mismo hay lo hay este su red su página que siempre hay ahí en el perfil de instagram ustedes pueden instagram perdón que si ya me corrigieron instagram con m si si me acuerdo que me corrigieron pero bueno pues porque ya se equivocan pero este bueno este este tono es el dark brown y me fascinó este color porque yo estuve utilizando algo así pero lo combinaba el deliur con el con un poco de gel de ceja y me quedaba más o menos este color pero esta de acá que es la de splash me ha gustado para qué mentirles la verdad tengo que decirles me ha gustado me ha gustado como como ha quedado mi ceja y la ha quedado bien tiesa porque este producto este de acá también se seca miren hasta ahorita lo intento sacar y no sale he sacado el corrector los otros pero no sale está súper difícil miren hasta que me hago daño ya haciéndome así pero miren está súper difícil de sacar está muy bueno la verdad para verano creo que está excelente elección y bueno me gustó me gustó muchísimo este 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 producto para cejas todavía no he abierto este que es el chocolate el chocolate si lo abrí en el haul en el video el otro si lo abrí pero este yo salí utilizando el dark brown el dark brown este es el chocolate miren es casi parecido no se lo veo parecido pero bueno voy a estar intentando utilizar los demás porque son varios tonos y bueno chicas esto sería todo por hoy gracias por verme y bueno nos vemos hasta la próxima y ustedes que les parece mis cejas pero bueno al principio se veían como que bien marcadas bien grandes pero bueno así es como me gustan hacerlas a mí y y ¡Gracias!